Transmisora Eléctrica del Norte, TEN, una empresa de capital social dividida en partes iguales entre Engie, Energía Chile S.A., filial del Grupo Engie, y Red Eléctrica Chile S.P.A., filial de Red Inter. Interconectó hace poco más de seis años los sistemas eléctricos del Norte Grande y Central, dando origen al Sistema Eléctrico Nacional, que cubre desde Arica a la Isla Grande de Chiloé. Esta interconexión, conformada por una línea de doble circuito de extensión aproximada de 600 kilómetros, representó uno de los hitos más relevantes de la historia del Sistema de Transmisión Eléctrica de Chile. Como sabéis, TEN es la empresa que construyó, opera y mantiene desde el año 2017 la línea de transmisión eléctrica de doble circuito de 500 kilovoltios que va desde Mejillones hasta Nueva Cardones. La línea abarca cinco comunas de las regiones de Antofagasta y Atacama, y desde su puesta en marcha nuestras instalaciones han sido un gran aporte para la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico chileno, siendo cruciales para el cumplimiento de los objetivos del país en materia de transición energética y desarrollo sostenible, contribuyendo sobre todo a la integración en el sistema de energías renovables. A lo largo de los años, TEN se ha posicionado como una empresa comprometida con la gestión sostenible de infraestructuras de transmisión de energía eléctrica, mediante el respeto al medio ambiente y el desarrollo de nuestros grupos de interés, promoviendo una estrecha relación con las comunidades y autoridades locales, y transformándose en un aporte concreto al desarrollo sustentable de las comunidades de la zona. Gracias a los importantes beneficios e hitos que TEN ha entregado y sigue entregando a la sociedad, hemos logrado consolidar la marca en el sector y posicionarnos como un actor relevante en la transmisión eléctrica de Chile. Estamos seguros de que seguiremos creciendo como empresa, por lo que es momento de renovar nuestra identidad visual. Esta renovación es un paso importante en el camino de consolidación como una empresa independiente y con un desempeño sólido. El tiempo pasa muy deprisa, pero llevamos prácticamente siete años de operación y mantenimiento como TEN, siendo un caso de éxito que nace de la colaboración de dos grupos de muchísima relevancia y experiencia, como son TENGY y Reninter. En estos años hemos posicionado a la marca TEN con una identidad propia que viene a potenciar el extraordinario papel que supone lo realizado con la interconexión eléctrica del país. La nueva imagen de marca responde a una evolución que se enfoca principalmente en los atributos visuales, manteniendo la denominación que incluye sólo el nombre TEN, ya que la alianza Red Inter y ENGY ya está consolidada y así seguirá asegurando el reconocimiento de la marca. Si de algo estoy seguro es que el posicionamiento de TEN en el mercado es suficientemente fuerte para conocerse por sí mismo y es fruto del trabajo que continuaremos realizando día a día junto al gran equipo que conforma la familia TEN. ¡Gracias!